En estas abidades quiero bailar En estas abidades quiero bailar Con todo y cualquier caso quiero vacilar En estas abidades quiero bailar En estas abidades quiero gozar En la avenida del puerto me bebo mi cerveza Ayer el monumento se rompa en fiesta En Santa Fe ya les quiero bailar En Santa Fe ya les quiero gozar En Santa Fe ya les quiero gozar